UNIRRED Rectores de las diferentes universidades pertenecientes a UNIRRED se reunieron en la Sala de Juntas de la Universidad Santo Tomás Campus Bucaramanga. Veamos. Hoy nos encontramos aquí en la Universidad Santo Tomás, miembro fundador de UNIRRED, en la sesión número 74 del Consejo Directivo de UNIRRED. Sesión muy interesante en la que tratamos temas como el nuevo plan estratégico de la corporación al año 2025, priorizando esas líneas de trabajo y de acción que nos cohesionarán en los futuros años y en la futura gestión de la red. Igualmente, pues desarrollamos nuestro informe de gestión de este primer semestre para mostrar los grandes logros y las acciones que proyectaremos para el segundo semestre del 2019. Y finalmente tuvimos tres grandes invitados en la reunión de hoy. Tuvimos a ProColombia, a Invesing Santander y a la zona franca de Santander como actores articuladores de todo el proceso de internacionalización, de cómo poder ubicar toda la capacidad del recurso humano de nuestra región y de nuestro departamento, para que pueda desarrollar su gestión, toda su labor profesional, técnica y tecnológica en estas instalaciones y a través de los grandes inversionistas que están visitando nuestra región. Y cómo podemos trabajar colectivamente para tener un capital humano acorde a las necesidades de calidad, bilingüismo y futuro profesional de nuestros egresados. Los rectores en Santander ya tenemos la costumbre de reunirnos a través de UNIRED, que es la red de universidades que nos articula, porque es necesario ir construyendo unos elementos regionales que hagan que las universidades sean competitivas. Nosotros estamos buscando un clúster de universidades en Santander que se apoye mucho en la calidad de las instituciones, en el compromiso con la región y en la búsqueda de tener elementos diferenciadores con otras instituciones del país y con otras universidades del país, de tal manera que estamos trabajando en equipo, buscando articulación y generando nuevos desarrollos para Santander.